La Policía La Policía La Policía Aquí en Santiago de los Caballeros Aquí hay muchos sectores que están comprometidos con la impunidad Más sin embargo Nosotros vamos a hacer Que resplandezca La seriedad en los principios de los jueces Y del Ministerio Público Falso de toda falsedad De que el Ministerio Público recibió a Richard En esas condiciones Y nosotros nos preguntamos ¿El Ministerio Público fue quien le dio la paliza? ¿Los médicos fue quien le dieron la paliza? No todo el mundo aquí sabe Lo que significa el antro de corrupción De los policías En su mayoría Que salen a la calle Con su pintora al cinto Con su vestido uenos pedidos A la calle En тех industrias Que tiene que ser Fue aplazada para el viernes 20, a una hora de las tardes, por el espacio del tiempo y la mancada ponderó porque el tribunal está cerrado y hay menos auxilio para la persona por la mayor tranquilidad. Nosotros hicimos un experimento de derecho en relación al procedimiento de que un incidente en materia constitucional es que ellos fueron apresados a las 9 de la mañana en el PECA Santo Domingo y no se violentando lo que es el 135 y el 134 del Código Procesal Penal, la lealtad procesal, le ponen de que ellos fueron apresados a las 5 y 15 de la tarde en el PECA. Inmediatamente ellos llegan, él llama a su esposa, llama a su esposa a las 9 y 40 y le dice estoy detenido en el PECA. Entonces le han violentado derechos fundamentales, pero la medida de coerción la depositan el 13, la depositan el 13 y ha vencido el plazo. La juez entendió que en el momento extemporáneo nosotros respetamos realmente los tribunales, entendíamos que en virtud de la ley 137, en su artículo 11 sobre la oficiosidad de la ley, el juez podía buscarse de forma constitucional, pero nosotros respetamos a lo que son los tribunales. Nosotros seguimos estableciendo y lo vamos a decir con claridad, este no es un muerto del capitán Manolo Aquino, este no es un muerto de la Policía Nacional y que si hay cráneo roto deben de investigarlo, dónde se lo rompieron, quién, cómo, cuánto y dónde. Porque él entró hábil e inmediatamente el policía le entrega al Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!